Mi nombre es Jorge Armando Mera Vanguero, docente y director del Programa de Ingeniería Industrial en nuestra sede en el Norte. Actualmente soy candidato como representante de los docentes ante el Consejo Superior. Mi propuesta es convertirme en un enlace que permita la integración de todas las sedes, de tal forma que todos podamos formar parte en la construcción del futuro de Unicomfacauca. Unicomfacauca